En un seminario que contó con la participación del subsecretario de la Presidencia de la República, Claudio Labrado, se orientó sobre los fondos concursables y temas relacionados con el trabajo que desarrolla el mundo evangélico, enfocado al ámbito social. Asimismo, ya se ha avanzado en una mesa de trabajo con la gobernación en aspectos puntuales y en otros como instalaciones en las propias iglesias. Puntualmente hemos planteado la necesidad que tenemos de que el edificio del Ejército de Salvación pueda ser remodelado para que personas que no tienen donde dormir puedan volver a estar allí. Ese local está en este momento con problemas de infraestructura y justamente hemos planteado ese tema a su secretario que realmente nos preocupa que esté la propiedad, esté el edificio y solamente falta remodelarlo y necesitamos los recursos, entonces ahí tendríamos un lugar para poder colaborar con todo lo que es la ayuda a los más necesitados. Sobre los problemas en la zona dijo que hay materias que deben superarse en forma urgente y está la misión de ayudar a los más necesitados.